El día de noche buena en la casa de los ricos, nunca falta un lechoncito a la hora de la cena, manzanas... Un fuerte aplauso para nuestro invitado de lujo del día de hoy con Manuel Guillermes, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez. Bienvenido, qué placer tenerle por acá y nuestra admiración públicamente. Muchas gracias, el placer es nuestro. Qué bueno. Tú sabes que hablar de Manuel Jiménez, lo vemos en la parte política, pero todo el mundo te admira como político, pero el corazón también está ahí como el gran artista que eres. Sí, el artista no se pierde. No, y los admiradores de una carrera, que ya es larga, se van con uno, es decir, son una generación, el arte es generacional. Los que fuimos jóvenes y cantamos nuestras canciones, nos siguen gustando esas canciones. Por eso los artistas, como dice un amigo, viven de su cola, es decir, de lo que han hecho, porque la gente lo sigue, eso es bueno, eso es bonito. Así es. La decisión de Manuel Jiménez de entrar a la parte política, ¿cómo fue? Cuando éramos jóvenes, adolescentes, la situación política de mi juventud era muy difícil en el país. Y los jóvenes de esa época estábamos muy integrados a la actividad social, a la actividad de los clubes, a la actividad del arte popular. Y desde esos clubes, en la primera juventud de Manuel Jiménez, hubo una empatía muy cerca con la música. Y me fue llevando. ¿Qué había en los clubes? Había un grupo de poesía, había un grupo de teatro, había un grupo de baile, había un grupo de pintores, y entonces había también un grupo de músico-vocal. Yo entré ahí, aprendí a tocar la guitarra jovencito allá en Cotuí, en mi pueblo natal. Y bueno, cuando vine a la capital a estudiar, ya un joven más formado, me encontré con un ambiente muy interesante con la música y la cultura en la UAS. Y ahí comenzó ya un asunto muy en serio con la música. Y fui a estudiar música a la Academia Dominicana. Me aseguré de aprender más o menos bien un instrumento. Y como me gustaba mucho la música, me fui instruyendo también por la parte de la literatura. Estudié letras entonces y música. Y eso lo hice simultáneamente. Y fue, bueno, muy bueno porque a lo mejor pude comenzar a hacer canciones por la vinculación con las letras y la poesía. Estaba también en los famosos talleres literarios de los años 70, finales de los 70. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo era un verdadero escenario de la cultura popular. Y yo me impliqué en la política con la música. Y en la música con la política. ¿Se puede divorciar el artista cuando llega a una posición tan importante como la que usted tiene en el día de hoy? Porque le preguntaba fuera de cámara. ¿No le da como deseo? ¿Le piden que cante? Yo imagino que usted está como con mucha gente. De repente siente como ese deseo de que cualquiera canta aquí. ¿O le dicen canta una canción? Bueno. Si se puede cantar, la canto. A veces no se puede. Le dicen cántame de roche. A veces no hay condiciones. Es emblemática canción. Pero si hay condiciones y nos piden cantar, aunque uno no sale a cantar para los lugares, sino a trabajar. Pero bueno, si Dios me enseñó a cantar. Muy bien. Eso sí es verdad. Y no pagué nada para aprender a cantar. Así mismo. Así mismo. Y por ejemplo, el ser un artista tan querido, cuando das ese paso a lo que es la política y a esta candidatura, que ya pues eres el alcalde. Ahí la gente que te seguía como artista dijo, no, mi voto es para Manuel Jiménez. ¿Verdad? Sí. Tuve muchos votos. Sí, claro. Gané con un 60%. Sí, sí, sí. Es decir, que claro que hay mucha gente que nos sigue por la música y también porque sabe que he sido político hace muchos años. Fui funcionario del Estado Dominicano. Fui presidente del Consejo de Cultura antes de ser el Ministerio de Cultura, que es hoy. Incluso trabajamos en la ley que creó el Ministerio de Cultura. Yo fui diputado 14 años, de manera que lo que hemos hecho es la mejor carta de presentación de un político son sus background, sus haberes. Y la gente, gracias a Dios, respeta las cosas que hemos hecho como políticos y admira las cosas que hacemos como artistas. Eso es buenísimo. ¿Cuál es la mejor presentación de Santo Domingo Este? Santo Domingo Este es una ciudad justa y creativa. Y nosotros queremos fundarla con esos valores. Una ciudad donde se respete la dignidad de la persona y una ciudad donde el arte florezca como una de las mejores herramientas para educar a los ciudadanos. Y es enorme Santo Domingo Este. El municipio más grande del país, pero por mucho. El municipio que le sigue, después de Santo Domingo Este, el más grande sería Santiago, que es como la mitad de Santo Domingo Este. Así es. ¿Qué tan difícil? El 10% de la población nacional vive en Santo Domingo Este. Por supuesto que sí. ¿Y qué tan difícil es entonces organizar toda esta parte que tiene que ver con la alcaldía, con Santo Domingo Este? Bueno, el funcionario público, después del presidente, más ocupado es el alcalde de Santo Domingo Este. Por supuesto. Por el enorme territorio, la gran población que tiene, obviamente muchísimos problemas, problemas que son deudas muy viejas en el ámbito social. Y el alcalde tiene que estar muy, tiene que haber una verdadera vocación de trabajo. Nosotros trabajamos todos los días, nos levantamos muy temprano, llegamos antes de las 8 al Palacio Municipal y a veces a las 11 de la noche, usted ve la luz prendida del Palacio, es trabajando. Así, cuando sientes ese compromiso por esta gran trayectoria que tienes tanto como artista, pero también como político. Cuando llegas a esta posición, la gente a veces pensará, bueno, es muy fácil, llega, encuentras la oficina, pero ahí es que viene lo grande, el enfrentarte a cómo encuentras esto para entonces transformarlo. Y coordinar un equipo enorme, me imagino. Sí. Muy fuerte la parte que señala Hermen, porque el tema no es el tamaño de la ciudad. Si fuera una ciudad organizada, con las instalaciones públicas que se necesita para vivir en la ciudad, ya fuera más fácil. Es que Santo Domingo Este es una ciudad nueva, muy nueva. El año que viene cumpliremos 20 años. ¡Wow! Jovencita, apenas mayoría de edad tiene Santo Domingo Este. Porque Santo Domingo Este fue el Distrito Nacional hasta el 2001, cuando se creó la provincia. Entonces, al crearse como provincia, se necesita que todos los servicios del Estado lleguen allá. La universidad, y no la tenemos todavía. Sí. Un Palacio de Justicia, y no lo tenemos todavía. La delegación de obras públicas, y no la tenemos todavía. Es decir, Santo Domingo Este todavía está en el proceso de instalación de los servicios provinciales, porque somos la capital de la provincia de Santo Domingo. Indispensables esos servicios para hacer una vida en ese lugar de forma organizada y mínimamente holgada. Entonces, todavía muchos servicios que son provinciales tenemos que hacerlo en el Distrito Nacional. Entonces, hace 20 años, lo que se debió instalar allá, desde que se fundó como provincia por ley, que el Estado es nacional. Es decir, todos los ministerios tienen una delegación en cada provincia. Pero en Santo Domingo, no. Sino que le siguieron dando un poco el tratamiento del barrio de la capital. Cosa muy dura. Sí. Eso no nos ha permitido desarrollarnos como debería ser. Ya si se ha comenzado, ustedes vieron al presidente, nuestro presidente, Luis Abinader, que con certeza ha dicho que los partidos políticos pueden tener menos ingresos. Este no es un año electoral el que viene. Muy bien. Y destinar esos recursos a la construcción del campus universitario para Santo Domingo Este. Una idea genial. Excelente. Así que Santo Domingo Este pronto tendrá su Palacio de Justicia, pronto tendrá su universidad estatal, pronto tendrá su estadio de béisbol. No sé si vieron que estuve caminando por el mundo buscando los mejores asesores para tener un estadio de béisbol con todas las características de un estadio de grandes ligas en Santo Domingo Este. Así es. Y es un trabajo que no es solamente que dirán, bueno, decide, tiene un horario. Ese trabajo tuyo no tiene horario porque vives pensando en cómo voy a transformar a Santo Domingo Este, cómo voy a traer a mi gente para que esté mejor. Claro. Incluso el alcalde, yo siempre he dicho, el alcalde es el gran guardián de la ciudad. Estar atento a todo lo que ocurre. Claro. Ver cada cosa y plantearle soluciones, en el caso nuestro, creativas, porque la escasez de recursos para hacer todo lo que uno quiere y sueña nos obligan a ser muy creativos y muy prácticos en las decisiones. Y siempre llegan... Hay un problema, si hay creatividad, usted es un artista, hay un problema. Y siempre llegan solicitudes para encontrar soluciones. Sí. Para que usted le busque soluciones. Así es. De todo el mundo. Bueno, en Santo Domingo Este, juntas de vecinos, tenemos 494. ¡Guau, Dios! Juntas de vecinos. Es decir, ya usted sabrá el tamaño de la ciudad. Así mismo. Así mismo. 494. Cada junta de vecinos tiene la obligación de hacer los levantamientos de los problemas de su comunidad. Claro. Es decir, que al ayuntamiento llegan, digamos que uno por semana, por cada junta de vecinos, 494 problemas para resolverlo por semana. ¡Guau! Así es. De no fallar en nada. Así es. Y de usted estar pensando cada segundo de yo prometí esto, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer mucho mejor de lo que yo dije. Así es. Porque usted no se puede dar el lujo de que su nombre ruede. No, la satisfacción me genera la disipación del estrés y la presión, porque lo hay. La cantidad de acciones que la gente demanda, soluciones, presionan. Ahora, cada vez que resolvemos una, yo me relajo. Es decir, la política como acción de servicio, toda vez que usted resuelve un problema, lo disfruta. Es decir, disfruto tanto, cada vez que podemos solucionar el tema de la ermita del cementerio, el tema del cementerio, los mercados, que ya vamos a reinaugurar los dos mercados del municipio, uno el día primero y otro el día dos de diciembre. Que la gente, ojalá que los, lo que no han ido a ver, lo que hemos hecho con esos dos mercados, uno estaba cerrado y abandonado y el otro no podía la gente entrar del sucio y el mal olor. Ojalá que pasen a ver. Tanto han cambiado que la reinauguración será con un arbolito de Navidad y con un villancico en un mercado. ¡Guau, qué bueno! ¡Qué bien, qué bien! El cementerio, la iglesia del cementerio, sacamos hasta animales muertos de lo que era la iglesia, con 14 años de abandono. Vayan a ver esa iglesia. El domingo hicimos una misa, todo, hasta climatizado, con haya acondicionado, hasta donde el padre se viste. La gente se fue de ahí pensando que salía de una iglesia de otro país. Eso es en los minas. Lo único que hemos hecho es trabajar muy duro. Entonces, ¿qué nos relaja? Esa satisfacción. Cumplir con nuestro deber y ver cómo la gente saluda cada decisión. La cancha que hicimos a la orilla del río era un basurero, del que sacamos 102 camiones de basura. El dolor de cabeza de Rivera de la Usama era ese basurero. Veinte años pidiendo que anularan el basurero, no que hicieran una cancha, de lujo. ¡Guau! Anulamos el basurero e hicimos una cancha, de lujo, para los niños. La felicidad mía es más grande que la de los propios niños, que es muy grande, cuando ven eso. Pero el alcalde disfruta más saber que está haciendo una actividad en favor de su comunidad. El reto suyo con el COVID en Santo Domingo Oeste, ¿qué se está haciendo? Muy duro, porque el COVID no estaba pautado. Nosotros cuando asumimos, llegamos con una máscara puesta el 24 de abril, pero nosotros no teníamos eso en la agenda. Así que al entrar el tema, implicó que hubo que modificar muchísimas partidas presupuestarias para atender la pandemia. Santo Domingo Este ha tenido una acción permanente desde el municipio, para golpear la pandemia. Buena coordinación, hemos podido hacer con las nuevas autoridades de salud del municipio. Hay un trabajo permanente y una inversión que no estaba programada y que es bueno que la gente sepa que eso nos obliga a posponer algunas de nuestras soluciones, porque hay que dar respuesta como gobierno local a la pandemia. Claro que sí. Pero hemos visto que como dijiste al principio, que cuando se quiere trabajar y se pone el corazón, además de que exista esta pandemia, pues ha sido desarrollando muchas cosas para que se vea este cambio allá. Sí, así es. Incluso yo siempre digo, el que quiera saber cómo está una ciudad, puede visitar dos lugares, los mercados y los cementerios. Sí. Son los lugares que tienen que ver con la dignidad de la persona y con la seguridad alimentaria, la higiene. Ahí está dicho cómo funciona la alcaldía. Y yo decía que el cementerio de los minas de Santo Domingo Oeste, que es el Cristo Salvador, nosotros vivíamos el cementerio más de cuidado del país. Iniciamos un proceso de recuperación que va muy bien y que pensamos concluir en enero próximo. Un proceso lento, porque es recuperando cosas que estaban destruidas. Y en mi discurso llegué a decir que los pobres vivos en Santo Domingo Oeste, muertos, serán ricos. Si tienen que ser tratados, aunque sean pobres, con absoluta dignidad. Claro. Entonces, si muere un pobre, no se puede tirar a un hoyo, como que no es una persona. Así es. Y eso lo hemos ido organizando con muchísimo rigor para que un pobre en Santo Domingo Oeste descanse con la dignidad que descansa un rico. Me gusta escuchar eso de su voz, porque yo tengo la responsabilidad de coordinar el Observatorio de Derechos Humanos para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y escuchar eso, que es una parte de derechos humanos. Así es. Qué bueno ver a un alcalde que abrace esto, porque habla muy bien de usted y de su desempeño, porque donde se respetan los derechos humanos, funciona bien todo. Así es. Creemos en eso. Por eso el eslogan de nosotros, que tal vez nos generaba mucha simpatía y mucha algarabía, pero la ciudad debe ser, sobre todo, justa. Claro que sí. Primer principio, duartiano. Ser justo. Lo primero, si crees y felices. Mire, Santo Domingo Oeste tiene muchos jóvenes. ¿Cómo integra usted a la juventud con la alcaldía y sobre todo apoya el desarrollo de esta juventud de Santo Domingo Oeste? Bueno, en los seis meses que tenemos, acciones muy importantes con la juventud. Se creó la dirección de la juventud que no existía. Qué bueno. La secretaria general del municipio, que es como la segunda funcionaria después del alcalde, es una joven de 24 años. Que eso está dentro de la ley general de juventud. Por supuesto. Claro. Entonces, y allá no se ha cumplido con el 10%. Allá la mitad de los empleos son jóvenes, de 18 a 35 años. Mira qué bien. Así es. Entonces, creo en la juventud. No de palabra, sino que los, por ejemplo, la creación de la dirección de la juventud, que el alcalde haya seleccionado una joven, muy joven, para que sea la secretaria general del municipio. Tenemos tres, para que mínimo, jóvenes de menos de 25 años, en puestos de alta jerarquía en el ayuntamiento, incluyendo un regidor de 21 años. Es decir, creemos en la juventud. Y lo dijimos varias veces, la rienda de la ciudad tiene que llevarla la juventud. Entonces, ¿qué se necesita para una buena gestión? Energía, visión, vitalidad, entusiasmo. ¿Y cuál es el sector poblacional que tiene esos componentes? El joven. Por supuesto que sí. Así que allá, los operativos de los sábados, los jóvenes van delante. Excelente. Todo el mérito en Santo Domingo Oeste para la juventud. Señor alcalde, ¿cómo le cambia la vida a Manuel Jiménez? Manuel Jiménez antes de la alcaldía, Manuel Jiménez el alcalde. A veces con la política, depende de lo que uno esté ejerciendo, a veces uno es candidato, necesita mucho tiempo, y a veces es el funcionario. Pudiera ser que necesite más o menos tiempo. Depende de cómo lo organice. Voy a darle un ejemplo. Si me ve las manos, son de guitarrista. Sí, claro. Entonces, porque sigo tocando. Claro. Es que eres un artista. Y llego y tengo tensión, pero tengo al lado de la casa, al lado de donde escribo cosas, dos guitarras. Para donde quiera que se me zafe una mano, choca con una guitarra. Es decir, que no ha cambiado esa parte. Pero además, no, no cambia nada. Vivo donde siempre he vivido. Y esto es algo bien complejo porque tengo 40 años viviendo en esa casa. Vivo en el barrio normal donde siempre he vivido. La gente me llama y me dice, hace tiempo que estoy por verte y no he podido. Y yo le digo, pero tú sabes dónde vivo. Nadie cree que yo vivo donde siempre vivo. La gente piensa que fui diputado, por ejemplo, 14 años y que me mudé. No, nunca me mudé. Pero ni mis mejores amigos de infancia creen que es verdad que vivo ahí. Ellos mismos, los que saben ir a mi casa con los ojos cerrados, me preguntan que dónde vivo yo. Que te mudaste. Sí, porque lo dan como un hecho. Sí. Digo, no, vivo ahí mismo. Te mudaste y dejaste tu oficina ahí. Pero hay este resultado del 60% de la votación. La gente entiende que realmente tú eres como eres. Yo le digo a la gente, obviamente, no puedo despachar en la casa porque no tengo secretaria, no tengo las herramientas, no tengo los funcionarios para despachar una cosa. Y le digo a la persona, puede venir, no hay problema. Pero para despachar, nos juntamos en el Palacio Municipal para poder darle respuesta adecuada y segura a su inquietud. ¿Cuántas canciones ha compuesto Manuel Jiménez? Bueno, la canción, no sé. Hasta el momento. ¿Por qué sigue componiendo canciones? Tengo los muchachos en eso. Porque en algún momento habré de escribir mis memorias. Y me imagino que he escrito unas 500 canciones. ¡Wow! Algo así. Porque he escrito canciones. Mi primera canción tenía yo 14 años cuando la escribí. ¿Cuál tema era este? ¿Cuál es? Una canción feísima. Tenía 14 años. Se llama Amémonos. Todo con amor. No, el título no es tan malo. Si usted la oye, es que usted goza. Pero con esa canción gané el primer lugar en el Liceo Secundario de Cotuí. En el primer festival nacional de la canción estudiantil. ¡Qué bien! Fue una eliminación en cada provincia. Yo gané en Cotuí el primer lugar. El que ganaba el primer lugar venía a representar su ciudad aquí. Y me recuerdo como ahora allí, muy cerca, en el colegio San Juan Bosco, en un auditorio muy bonito que tiene. Ahí se hizo ese festival. Bueno, aquí gané el primero y aquí el último lugar. Allá gané el primero y aquí el último. Pero no me desanimé, ni mucho menos. Es una historia interesante que va en el libro. La canción podía irle mucho mejor y a mí también. Pero no nos pudimos hacer acompañar por la orquesta de ese momento, que era una gran orquesta dirigida, bueno, por el maestro Rafael Solano. Sí, claro. Y, pero, en las reglas del concurso, del festival, cada estudiante tenía que traer su partitura. Venía a cantar para ensayar y debía llegar a la capital tres días antes para los ensayos con su partitura. Mire qué bien. Yo no traje la partitura. Ah, padre. Fui el único que canté sin acompañamiento de la orquesta. Y me recuerdo como ahora que se llamaba el trío San Carlos. Porque como era aquí en el Don Bosco, a alguien se le ocurrió así por este muchacho de Cotuí, no será que lo vamos a mandar para Cotuí sin cantar. Sí. Hay unos músicos cercanos por aquí, el trío San Carlos. Para que te vean la creatividad. Así es, que a la sazón creo que el dueño del trío San Carlos era el dueño de una tienda de música, aquí mismo en la 30 de marzo. Y entonces tenían un trío de guitarras y con ello canté yo la canción Amémono. Mira qué bien. Bueno, pero hay una canción que me encanta muchísimo. Yo sé que a toda la gente que está ahí en sintonía con nosotros y disfrutando de tú, de tenerte aquí con Manuel y Hermes, es desroche. Sí. Todo el mundo se ha enamorado con esa canción. Así es. Hasta solo a uno le gusta esa canción. Un amigo mío dice que con esa canción se aumentó la población mundial. Yo pienso que sí. Y sobre todo se la acompañaron con una copa de vino. Como la canción manga. Claro que sí. Manuel, 500 canciones o más de 500 canciones escritas y tú hablaste de escribir en tus memorias. Escribir no es fácil una canción porque ahí se plasman sentimientos, ahí hay que inspirarse, sale del corazón. Cuando tú estés escribiendo tus memorias, ¿con cuál de esas letras, de esas 500 canciones, te gustaría como que se reflejaran en esas memorias? Entonces, podrían ser más de una, pero si es una sola, la canción se llama Son del Sol. Pero si son más de una, sería Son del Sol, Quien no sabe de amor. Hay una canción, bueno, desroche debe estar ahí. Claro, porque de quien no sabe de amor se pasa para desroche. Canciones que a mí me gustan muchísimo como recompensa. Hay una canción que la, aunque la escribí para nosotros cantarla, se llama Soy como soy, que la popularizó mucho de óleo. Sí. Soy como soy, no lo puedo evitar. Esa canción es de Manuel Jiménez, para Manuel Jiménez. Y yo me recuerdo que la iba a cantar Valeria Lynch. Ustedes no recordarán, era una cantante argentina, estuvo muy de moda en República Dominicana. Dominicana, en los años 90. Y entonces, me pidieron una canción para ella, y era esa. Era una canción que la escribí para Manuel Jiménez, y me pidieron una canción para Valeria Lynch, pero para mañana. Entonces yo le dije, pero yo no, las canciones no son así, eso se lleva su tiempo. Pero si te gusta, te envío una que tengo aquí. Sí, y era esa. Finalmente, donde Valeria Lynch iba a grabar la canción, también iba a grabar Félix de Olio, su producción en Nueva York, en el estudio 440. Mira qué bien. Félix de Don Bienvenido Rodríguez. Sí. Estuvo haciendo una historia interesante que va en el libro. Sí, sí, sí. Y bueno, grabando y grabando entre músico y músico, la canción la escuchó Félix de Olio. Y bueno, no pudimos evitar que fuera el que la grabara. Mira qué bien. Y es una canción que me representa mucho, la canto mucho cuando canto en los conciertos. No me gusta mucho grabar las canciones mías que otros artistas han popularizado, pero sí las interpreto las que me gustan. Macho Pérez, por ejemplo, yo canto mucho esa salsa. Y hay muchas canciones que creo que me representan. Podríamos hablar de quizá 30, 40 canciones. Ana Belén, ¿qué significa para ti? Bueno, con Ana Belén, Derroche es una canción que su vuelo ha sido muy alto. A nivel de los intérpretes de altísima calidad, como Julio Iglesias, Lupita D'Alessio. Es decir, muchos artistas. Bueno, acaba de grabarla en salsa Gilberto Santa Rosa. Es decir, hay muchas versiones de Derroche que son muy buenas. Es emblemática la canción. Claro. Pero Ana Belén. Y luego, después contaremos la historia porque se necesita un programa. Cómo ella conoce a Derroche y cómo logra esa versión. Sí. ¿Y quién la ayudó? El productor de Derroche, la versión de Ana Belén, productor es el que entra al estudio con el artista a guiar cuando canta, el coro que se repite, el coro que no se repite, la parte de la canción que se edita. Ese es el productor. Bueno, eso lo hizo Juan Luis Guerra. Guau, Dios mío. O sea, que de verdad, mire, que con usted se necesitan varias horas de programa porque tiene historias importantísimas que contar y ese libro va a ser muy bueno. Ese libro se va a vender. Por supuesto que sí. Mira, aparte de como artista que te admiro y lo digo públicamente, también te admiro por el valor que tienes y te voy a comentar por qué. Bueno, te comento que cuando te vi, cuando decías que no estabas de acuerdo con el tema de la parada de autobuses, miraba un Manuel Jiménez que estaba muy seguro de lo que estaba diciendo, muy convencido de lo que estaba diciendo en el momento y un Manuel Jiménez que no le tenía miedo a las situaciones del momento. Que eran muy difíciles y adversas. ¿Realmente existe ese valor siempre contigo, Manuel? Bueno, bueno, soy un dominicano de aquella estirpe de cuando de verdad la juventud tenía un gran compromiso y eso es eterno, es para siempre. Cuando uno vive su vida para defender lo justo, uno va a pensar que eso es lo primero que tiene que hacer y después salvar la vida. Ese fue un tema muy complejo para mí, lo enfrenté en todos los terrenos, soy abogado, es decir, me tocó llevar el tema como abogado y tener que defenderlo dentro del proceso de lucha y en los tribunales, que era un aspecto muy diferente porque a los gobiernos casi nunca se les puede ganar. Los gobiernos son como invencibles en los procesos y sin embargo nosotros tuvimos ganancias. Eso de verdad que nosotros con humildad podemos decir que jugamos el papel que debe jugar cualquier dominicano, cualquier persona que esté empeñada en salvar este país, que se puede salvar. Qué bien. ¿Qué sueña Manuel Jiménez ver durante un año, dos años, tres años, ver en su Santo Domingo Este? ¿Qué te gustaría ver a ti? Quiero que Santo Domingo Este se construya como una ciudad con valores, que fortalezca su identidad, que la gente pueda sentirse orgulloso de pertenecer a ese municipio, que lo valore, se empodere y que los recursos que tiene Santo Domingo Este, que son enormes para un desarrollo turístico, que son enormes para un desarrollo turístico, deportivo y cultural y empresarial, se puedan ir concretando. No es una tarea de pocos años, pero el plan está ya iniciado. Incluso mañana depositaremos una resolución que declara todo el litoral de la autopista a las Américas, zona de desarrollo turístico del municipio de Santo Domingo Este. Qué bien. Dejaremos de tener frente al mar una ferretería para tener un hotel. Muy bien. Ahora tenemos una ferretería frente al mar, una bomba de gas frente al mar, una banca de apuestas frente al mar. Tal vez el mar más bonito y cristalino que tiene el país, ese caribe. Usted camina, eso parece una bandeja de plata. Así es. Son 22 kilómetros de desperdicio, es decir, que no lo aprovecha este municipio. Y la primera cara que ve un turista cuando viene por el aeropuerto de doctor José Francisco Peña Gómez y también cuando viene del este hacia Santo Domingo y pasa por ahí, es la primera cara que ve. Eso, así es. Y debe ser una cara bonita que se pueda quedar a dormir porque no pasa por el medio. El turista que arriba en el aeropuerto más grande del país, que es el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, las Américas, antiguamente, tiene que doblar a la izquierda para irse quizás a la romana o a la derecha para venir al distrito y pasarle por el medio a una ciudad y no encontrar dónde pernotar. Es decir, de esos bienes, tanto patrimoniales como naturales que tiene el municipio, la primera iglesia del Nuevo Mundo, la única iglesia construida para negros, está en Santo Domingo Este también, en América. El primer asentamiento de América fue la Nueva Isabela. Esa iglesia está ahí por eso. Es decir, ese es el vestigio, el recuerdo perenne, es esa ermita, la ermita del Rosario, donde se reseó el primer padre nuestro bajo techo en América, fue en Santo Domingo Este. Entonces, imagínese usted, cuántos turistas, la religión también se hace como turismo, turismo religioso. Claro. ¿Y cuántos vendrían a verlo? A Jerusalén, Jerusalén vive de que la gente vaya a ver dónde anduvo Jesús. Así es. Hay una expresión que es popular y yo te quiero preguntar a ti, porque siempre hemos escuchado a la gente cuando dicen, no, yo voy de aquel lado, cuando se quieren referir a que van a Santo Domingo Este, pero cuando están en Santo Domingo Este y vienen para este lado, ¿cómo dicen? Voy para la capital. Entonces, hay que cambiar eso, ¿no? Claro. Por eso, aquel lado es casi un despectivo. Sí. Y Santo Domingo Este es una región, igual que Santo Domingo Norte o Santo Domingo Oeste. Sí. Incluso cuando yo les digo, me aseguro de hacer la pausa para decir Santo Domingo Este, porque si digo Santo Domingo Oeste, no sé si es Santo Domingo Oeste o Santo Domingo Este. Así mismo es. Eso se llama sinalefa. Sí. Entonces, cuando se une la última de uno con la primera del otro, la última sílaba de la primera palabra. Que es muy famoso esto cuando uno aprende un idioma y comienzan a decir, y se une de esta manera. Sí, corre. Entonces, esa sinalefa que hay, que confunde Santo Domingo Oeste con Santo Domingo Oeste, uno no sabe. Bueno, propuse una ley, está en el Congreso, y le digo a los diputados desde aquí que la pueden desempolvar, firmarla ellos como si fuera de ellos, no importa, porque Santo Domingo Oeste, nosotros le pusimos nombre. Se llamaría Ciudad La Trinitaria. Muy bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna provincia, ningún municipio que se llame La Trinitaria. Así es. Tenemos independencia, tenemos restauración, de todo, pero la más gloriosa de las organizaciones políticas que ha tenido el país fue La Trinitaria, el partido que fundó Duarte para independizar nuestra nación y construir la república. Entonces, en homenaje a esa institución y a los trinitarios, nosotros seríamos la ciudad trinitaria. También está allá la plazoleta más grande construida al Patricio y el busto más grande construido al Patricio, aquel enorme que se ve cuando uno viene desde el aeropuerto. ¿Qué te falta por hacer a ti? Diputado, cantante, compositor, alcalde, abogado, político, ¿qué te falta? Lo de nosotros es hacer, fundar. Lo que depare el porvenir, eso nosotros haremos siempre. Soy un activo social que me levanto todos los días temprano a trabajar por el bien de mi país. Y por ejemplo, cuando entraste el primer día ya a tu despacho, así nuevecito el primer día, ¿qué pensaste en esa ocasión y ahora, después de estos meses, cuando entras de nuevo y dices, wow, ¿qué llega a la mente de Manuel Jiménez? Bueno, soy un empleado normal. Incluso me quité siempre ando con mi carnet de empleado. Sí, pero es verdad. Soy un empleado público. Es decir, llego como llegamos todos los empleados públicos al ayuntamiento a las ocho de la mañana. Institucionalizamos el izamiento de la bandera con el himno nacional todos los días y la policía municipal debidamente formada. Es decir, para darle un poco de carácter. Cuando entré por primera vez fue muy difícil porque lo que había en el ayuntamiento era terrible. Lo primero que recibí fue una intimación porque uno de nuestros empleados tenía un tema médico y los seguros estaban cortados. El seguro médico, el seguro médico de los empleados. Ese fue mi primer tema. El segundo fue el seguro de los vehículos vencidos, los vehículos del ayuntamiento. Es decir, todo el que andaba en la calle andaba ilegal, los empleados. El tercero fue un resumen de las cuentas por pagar que ascendía. La deuda del municipio es de 1.600 millones de pesos. Estamos hablando de que ese municipio lo encontramos totalmente quebrado. Entonces, administrar una crisis, para eso sí se necesita un verdadero ejercicio, no solo aritmético, sino de saber priorizar qué es lo que hay que hacer en cada momento. Me imagino que cuando llegaste a tu casa, ese primer día dijiste, wow, pero Dios mío, yo no sabía que yo iba a encontrar todo eso. ¿O usted lo sabía ya que iba a encontrar eso ahí? Sí, sabía que iba a encontrar muchas cosas difíciles. Las sabía y tenía documentos, pero no sabía que eran tantas. Mucho problema. ¿Qué le duele a usted cuando sale a la calle y ve alguna situación? ¿Qué le marca el corazón? No poder darle respuesta, a veces por falta de los recursos que debería tener el municipio, eso es muy doloroso. Cada vez que me mandan una foto con un hoyo que todavía no hemos podido organizar, le digo a la persona, llegaremos ahí. No te ponemos el día, pero llegaremos. ¿Y qué dice el hoyo? ¿El hoyo es de obras públicas o es de la alcaldía? ¿Quién resuelve eso? Debe ser obras públicas, porque el que tiene asfalto es obra pública. ¿Cuál es el acuerdo entre obras públicas y los ayuntamientos? Que el ayuntamiento organiza las calles y obras públicas las asfalta. Es decir, el bacheo, la prepara con aceras y contener, como decimos, e imprimación, y luego el Ministerio de Obras Públicas las asfalta. Hay muchos hoyos en Santo Domingo Este, porque el gobierno encontró una deuda de asfalto terrible de 10.500 millones. Pero no es solo eso, sino que no haya asfalto. ¡Guau, Dios mío! Mire, la verdad es que hablar con usted se hace una conversación muy interesante. Mire que el tiempo pasó súper rápido y definitivamente tenemos que seguir invitándolo a este programa. ¿Cómo no? Porque usted era muy importante. Y tenemos que ir a hacer unos programas desde allá también. Sí, y tenemos que hacer Manu Lirme de Santo Domingo Este. Pero claro, me gusta la idea. Claro. Por favor, aprobado. Hablé algo de eso con el compañero. Hablé, excelente, excelente. Qué bueno. Eso ya está aprobado. Mire, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestras felicitaciones. Qué bueno que Santo Domingo Este tenga un alcalde como usted. Y sobre todo que tiene una imagen, como dijo él hace unos minutos, de una trayectoria, óigame, intachable, una trayectoria de éxitos. Y sobre todo que sé que su nombre usted no lo presta para que vaya rodando por ahí, sino para servirle a su gente. Así que nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, lo esperamos pronto por aquí. Pero vamos nosotros a llegar. Tenemos para allá. Un abrazo a ustedes. Gracias por la sintonía. De lujo esta conversación con nuestro queridísimo amigo alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Gracias. ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! Gracias. ¡Cuánta locura!